Bueno, y uno habla del éxito, de este tema de los fines de semana largo, de la temporada que se viene, habla de Bariloche, Bolsón, de las Grutas, bueno, de varias ciudades también neuquinas, pero hay otro turismo que cada día se potencia mucho más, que es el turismo rural, la meseta, la estepa patagónica, la línea sur, región sur, cada vez seduce mucho más a los visitantes, sobre todo extranjeros que quieren saber cómo se trabaja en el campo, qué sucede con nuestra ganadería y sobre todo conocer también las bellezas que tiene la meseta. Así de esta forma abrimos la tranquera acá en la región sur para el turismo rural, por eso hoy muchos de los prestadores hicieron el lanzamiento oficial de la temporada. El turismo rural ofrece una variedad de oportunidades para poder conocer nuestro destino, desde cabalgatas, kayak, rappel, obviamente avistaje de flores fauna, conocer y contemplar todo el paisaje y la naturaleza que nos caracteriza, entonces, bueno, podemos sumar a estos prestadores de turismo rural a la oferta que ya tiene la localidad, obviamente se suma a la emblemática trochita, ellos se suman para complementar esta oferta que tiene la localidad y el destino estepa. Lo que estamos ofreciendo son actividades recreativas, como por ejemplo son el kayak, las cabalgatas, caminatas, avistajes, también ofrecemos porque hay fauna natural y hay también muchas aves propias de las lagunas, porque tenemos dos lagunas allí, así que bueno, también ofrecemos eso y muchas fotografías, sí, la gente que es amante de las fotografías es un lugar ideal para ir a tomar fotos ahí. Y después también ofrecemos el almuerzo y ofrecemos una merienda. A partir de diciembre vamos a ofrecer también alojamiento en la casa de los abuelos, que la hicieron de adobe en ese momento, bueno, la reconstruimos toda y vamos a poder ofrecer con servicios esa vivienda también en particular. Y nosotros ofrecemos un día de campo, vienen a las 10 de la mañana, visita del casco histórico, el negocio de Ramos General, el galpón de esquila, luego se almuerza y después del almuerzo hacemos un recorrido de un safari fotográfico donde hay muchísima fauna, flora, todo lo que es bien autóctono de la zona y después a la vuelta de ese recorrido que siempre se viene con hambre, un buen mate cocido con tortas fritas y ya a 6, 7 de la tarde regreso a Ingenieros Cacovasi. Un turismo que hoy está por supuesto a la vanguardia, es lo que busca el turista, lugares abiertos, ligados con la naturaleza, en lugares poco concurridos y los establecimientos rurales propician justamente eso, actividades de corral, cabalgatas, caminatas, observación de la fauna y la flora del lugar. Así que bueno, muy felices, reunidos con prestadores que han trabajado muchísimo para condicionar sus establecimientos, para poder brindar los servicios al turista. Somos el grupo de turismo Meseta Infinita y ofrecemos a partir de octubre hasta marzo-abril lo que es algo de turismo paleontológico, todo turismo rural, ver un poco el proceso de producción ovina, arte rupestre. Bueno, estamos ofreciendo pasar un fin de semana diferente, pasar unos días en contacto con la naturaleza, con la estepa, con los mallines, con los caballos, que sea una escapada, que esté en la agenda de cada uno primero, de la gente que está cerca y ojalá podamos traer turismo más lejano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!